Y antes de irnos vamos a intentar sacar todos estos stickers que tenemos en nuestra heladera Este camper fue nuestra primer casa juntas, fue animarnos a vivir los sueños, a cumplir los sueños Gracias por tanto y al que venga que tenga más aventuras Miren donde estamos Bienvenidos a un nuevo video de Hakuna Matata por el Mundo Finalmente hemos llegado a Río Segundo, provincia de Córdoba, República Argentina A Silfred Motorhome que fue donde compramos nuestro camper por allá en 2019 Y como les contamos Nos trajo muchos recuerdos Exactamente Así que hemos venido acá a dejar la jacuneta 1.0 y buscar la nueva jacuneta Pero además de buscar la jacuneta le queremos mostrar toda la variedad de vehículos que tiene Silfred Así que no se pierdan este video que hay muchas cosas interesantes para ver Pero antes de mostrarles cuáles son los modelos, los motorhome, los camper Les vamos a presentar a Agus y Gaspar de Silfred Motorhome Que nos van a contar cuáles son los modelos que hoy en día se están ofreciendo Hola a todos, bienvenidos, yo soy Agustina Yo soy Gaspar y somos parte de Silfred Motorhome Fabricamos motorhome desde 2013 con ideas de nuestro papá Alfredo Y ahora en este momento estamos haciendo tres modelos Tenemos el camper AG240 Evolution que es un mono casco de fibra de vidrio También fabricamos el mini motorhome 440 MT Que se hace sobre chasis, jumper, sprinter, Iveco Nos adaptamos a cualquier chasis Exactamente Y recientemente lanzamos el primer motorhome 4x4 del mercado Que es el Silfred Terra Hoy recibimos a Caro y Santi de Hakuna Batata por el Mundo Para que les muestren todos nuestros modelos Para más información vamos a estar dejando todas las redes sociales Y el mail en la descripción del video Vamos a conocer el motorhome 440 de Silfred Motorhome Como nos contaban los chicos Este motorhome se puede hacer sobre cualquier chasis de sprinter, jumper, boxer, ducato Así que es todo como bastante estándar O sea lo que hicieron ellos fue unificar el modelo de motorhome Entonces independientemente de que vehículos vos traigas Ellos adaptan este motorhome Creo que se lo vamos a mostrar porque está tremendo Esta que les vamos a mostrar tiene dueño Está usada Y tiene algunas cuestiones que son extras Nosotros vamos a hacer hincapié en las cuestiones que vienen elementales En cualquiera de los motorhome Y después siempre uno le puede ir en función del presupuesto que tenga Ir agregando algunas cositas más detallecitos extras O sea lo bueno de esa cama es que está No sería vertical pero Sí, entran las dos personas a lo largo Entonces no necesitas molestar al otro Como nos pasa a nosotros en el camper Que tenés que pasar por encima Y te podés acostar Es de 1,30 x 1,90 Después acá Bueno acá sí voy a un extra Esto tiene un aire acondicionado Por decir que es un extra Y acá al lado de la cama Tiene el baño Y me pareció fantástico Porque está el inodoro Y acá está la ducha Entonces Volviendo a nuestro problema Que teníamos siempre con el camper Uno puede bañarse Sin necesidad de sacar todo Y mojar todo Así que esto Es como lo más normal Que hemos visto A una casa Donde uno tiene la ducha separada Y como en el motorhome Se aprovechan todos los espacios Abajo la cama Es toda baulera Y está dividida en tres partes De la mitad para atrás Es una baulera exterior Que se ingresa de afuera De la mitad para acá También tiene una puertita De ahí afuera Que va un generador Está preparada para poner un generador O cualquier otra cosa Y este cuarto Se ingresa desde acá Y también se tiene acceso La verdad que es Gigante Ahora vamos a mostrar el resto Pero pueden dormir En este modelo Hasta cinco personas Sin ningún problema Acá está la parte De comandos eléctricos Como dijo recién Caro Este modelo Ya está usado Hoy hay algunos cambios En los modelos nuevos Esta viene con microondas Y una heladera De 120 litros Con freezer Que la verdad Está espectacular El microondas Obviamente que es un extra Y bueno Lo que contó Santi El generador El generador no viene incluido Está pensado para eso Pero Cada uno le puede sumar Acá hay más ventanas Un montón de espacio guardado Y mirá lo que es Este placar Yo quiero este placar Gigante Y acá tiene Esta cortinita Que se puede cerrar Entonces te queda El cuarto Ahí Separado El living Es Me parece ya fantástico Todo lo que es Siempre le contamos Que el color blanco Le da muchísima amplitud Acá arriba De lo que es la cabina Ya también Muebles Para con espacio guardado Tenemos acá Este living Que me siento re chiquitita En tanto espacio Esto se puede hacer Una cama De un metro Treinta Por un ochenta Si mal No recuerdo Y está pensado También Hasta ahí ya tenemos Dos personas En la cama grande Dos personas En el living Y miren esto Para quienes estén pensando En viajar Con niños O que sea una familia Más grande Voila Una cama más Acá Así que Esto nos parece Una excelente Opción Para Para poder viajar Muchas personas Y de hecho Ya vienen homologadas Para viajar Hasta seis Personas dentro Hay cinturones de seguridad Ahí Y acá También tiene Un televisor Que va como adicional Un montón de alacenas Acá arriba Espacio guardado abajo Y este modelo en particular Tiene una cocina Y bacha Dometic Que no viene estándar Por un tema de importaciones Se está complicando un montón Conseguirlas Pero bueno En este caso Tiene la bacha acá Y dos hormachas Para cocinar Te gustó la cocina Está muy buena Y también tiene Tiene el tachito de basura Y obviamente Un montón de lugar Acá arriba tiene Climatizador Que también es opcional Al igual que el aire acondicionado Que está atrás Y me gustó la cocina Pero ahora te voy a mostrar Lo que tiene afuera Y acá afuera Tiene una segunda cocina Con una bacha Un horno Con luz Viene completa Para cocinar Acá afuera Este modelo Vienen con bauleras Acá abajo Toda una baulera Con doble burlete De todas maneras Las especificaciones técnicas Los invitamos a que visiten La página web O el canal De Silfred Motorhome Porque tienen hecho Van Tour Bien detallado Con todos los detalles De cada uno de los modelos Este que estamos viendo Nosotros acá Es una Citroën Jumper Y viene con esa baulera Pero hay otros modelos Que dependiendo Del vehículo Sobre el cual Se realiza el motorhome Es posible Realizarlo O no Así que te gustó La cocinita afuera Me gustó la cocina Como siempre decimos Hay vehículos Para todos los gustos Y todos los bolsillos Y todos los bolsillos Obviamente Pero este es un vehículo De un tamaño Un poco mayor Pueden viajar Cinco o seis personas La verdad que es Una casa móvil Literalmente Te invito a una Jacuneta Renovada Sería una Jacuneta 1.0 1.1 Es claro La principal diferencia Que tiene este camper De la Jacuneta nuestra Es que El nuestro Era estructura de hierro Revestida Este ya está Directamente Todo fabricado Con fibra Es que es Todo una sola pieza Entonces Por un lado Es bastante más liviano Y por otro lado No tenés ningún tipo De problemas Con las filtraciones Porque es toda una pieza De fibra Es impresionante Como cambió Un montón de Un montón de cosas Como les contaba antes No tiene una estructura de hierro Ya está hecha con placas Entonces queda todo hecho En una misma placa Da una terminación La verdad que Divina El tamaño es Exactamente el mismo Que el nuestro Ahora vamos a mostrar un poquito Los detalles Que cambian Algunas distribuciones Estos nuevos camper A diferencia Del que teníamos nosotros Está al revés Si Nosotros teníamos La cocina Me estoy olvidando En realidad Ahora ya estoy perdida acá Nosotros teníamos La cocina A la derecha Y ni viene Entrabas Y el baño A la izquierda Y bueno Ahora vienen Al revés El espacio Es como Bastante Similar Está el inodoro Acá Viene ahí Para sujetarlo Acá tenemos El Si me fue el nombre Duchador Si Bueno Acá tenemos El duchador Y el Calefón Está acá Tenemos un pequeño Espacio De guardado Acá arriba Una claraboya Con ventilador Y extractor Toallero Y Y a este lado Está El calefactor Mejor acá Para no dar Acá Acá Todo lo que es El panel de control Espacio de guardado Que es el que nosotros Tenemos de este lado Y la mesada Con Estas ya vienen Con horno Con el anafé Y la bachita Así que Y la heladera Queda al lado Ahora que filmó Este lado Bueno Acá se puede apreciar La heladera Que queda arriba Acá abajo También Tiene espacio De guardado La mesa A diferencia De la nuestra Es una mesa Pivoteable Que la verdad Que parece Bastante cómoda Está muy buena Porque se puede mover Y te da Paso para entrar Y para salir Acá arriba La cama fija Lo que cambia Que me estoy dando cuenta Ahora es la distribución De las ventanas Nosotros teníamos Dos ventanas acá Este tiene Ventanas para el frente Que está muy bueno Porque vos estando En el camper Tenés visión Para adelante Y en este caso Acá también tiene Un soporte Para el Televisor Y las ventanas Que son como las nuestras Pero bueno Un modelo nuevo Tiene mosquitero De este lado De ahí tiene un blackout Y se pueden separar Porque tiene un imancito Y son Pivoteables Para afuera Y estas ventanas Tienen algo nuevo Que es un punto Que vos las podés trabar Ahí Y entonces le queda Una pequeña luz Que le entra Aire Pero la ventana Queda cerrada Entonces vos podés Viajar Con la ventana Así Y se ventila Y no tenés riesgo Que la ventana Se te abre Otra vez Los invitamos Que si les interesó El camper Que entren a la página De Silfred Para ver Los detalles técnicos Del camper Capacidad de agua Capacidad eléctrica Y como mostramos En el motorhome Anterior Hay un montón de cosas Que son adicionales Por ejemplo El climatizador Se puede cambiar Por un aire acondicionado Se puede sacar Se puede poner Una escala boya Lo mismo el televisor Hay un montón De opciones Para configurarlo Como más te guste Y este es el último modelo Que ha sacado Silfred Que va a estar lanzando En estos próximos días Que es un motorhome Montado sobre una camioneta 4x4 Ideal para todos los aventureros Para hacer off-road Fíjense la altura Que tiene esto Digamos O sea El ingreso a la casa Queda desde acá Porque es la combinación Porque es la combinación Ideal entre un estilo camper Porque podes tener La camioneta Para gente que le gusta La aventura Mucho 4x4 Y más amplio Al estilo de un motorhome Y porque Ojo al piojo Esto está integrado La cabina Con la casa Buenas 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 Qué emoción Venimos a buscar La jacuneta 2.0 Miren Y lo que es Escalón eléctrico Ay, mirá Me encanta Tremenda Estamos muy, muy, muy felices Con nuestra nueva casita Miren Miren Donde estamos En casita nueva Estamos haciendo Vamos a hacer Una última prueba Los chicos ya le hicieron Tres pruebas De agua ¿Qué se siente? Es espectacular Así que ahora Les vamos a mostrar De paso también Cómo es el proceso De pruebas De agua Que realizan El Silfred Acá Para todos los vehículos Antes de entregar La cara de felicidad Que debemos tener Ya más tranquilos Estuvimos chusmeando Absolutamente todo Los chicos nos estuvieron Contando todos los detalles Todo lo que tenemos que saber Efectivamente Elegimos el modelo Silfred Terra Que está montado Sobre una Toyota 4x4 Que era una de las cosas Que más queríamos No queríamos perder El tema de la camioneta Queríamos que fuese 4x4 Y que está integrada Y que está integrada Con la cabina Y tiene un montón De cositas Pero paciencia Queridos jaconeros Van a tener que esperar Para que les hagamos Un van tour Con todos los detalles Porque entre medio Tenemos que hacer Un montón De cositas Así como Está este modelo Que lo vamos a dejar Acá arriba Es como se entrega El modelo Silfred Terra Original El nuestro Habrán podido ver Que está blanco Porque va a tener Un diseño Personalizado Para Hakuna Batata Así que Eso va a ser El próximo paso Y antes de irnos Vamos a intentar Sacar Todos estos stickers Que tenemos En nuestra heladera Esto Tiene un contact Entonces el plan Es sacarlo Con un poco de calor Y recortar Los stickers Y ponerlos En un cuaderno Objetivo logrado Hemos recuperado Los stickers viajeros Así que después Con cuidado Los vamos a recortar Y los vamos a Reubicar Y vamos a Mandarles un saludo especial A nuestros amigos De Van a Lieberdage Que nos pidieron Que querían ser Los primeros amigos Que entrenan al Motorhome Acá los tenemos En una foto En la heladera Junto a los chicos De Siempre que da Vamos a dejar acá Vamos a hacer Los primeros kilómetros En la jacuneta 2.0 Sí Miren Ya tenemos El caos acá Y el caos acá Nos falta sacar una cosa Nos falta sacar una cosa Y tengo muchísimas ganas De llorar Y hasta de vomitar Te digo De todas las sensaciones Encontradas Que tengo Con la camioneta Estoy muy feliz Muy feliz Pero despedirme De la jacuneta Es Vamos a sacar La llamita Y cerramos la puerta Por última vez Sí Cuántos kilómetros Compartidos acá Cuántas personas Que viajaron Virtualmente Con nosotros Muchos nos decían Que viajaban acá En los asientos Cuántas charlas Profundas Cuántos mates Cuántos kilómetros Cuántas aventuras Y por decisión de ustedes Nosotros también Bueno Pero lo pusimos ahí a votación La llamita Se viene A la nueva jacuneta No la quiero romper Porque debe estar medio seco Para los que no saben La historia Para los que no saben La historia de la llamita Vayan a ver el video Que le dejamos acá arriba Y acá la dejamos Con 125.172 kilómetros Arrancamos el viaje Con 70 No puedo dejar de llorar La amo La amo La amo Nos acompaña tanto Tantas aventuras Tantos momentos Tantos kilómetros Tantas Sensaciones Le voy a estar Agradecida Última vez Que abrimos la puerta Me emociona mucho Me emociona mucho Porque Fue Este camper Fue Nuestra Primer casa Juntas Fue animarnos A Vivir los sueños A cumplir los sueños Me acuerdo Cuando fuimos a comprar Aquella calco Que dice que tus sueños Sean más grandes Que tus miedos Salir A Patear el tablero Patear lo que conocíamos Como normal Como nuestra vida Y Que teníamos que Tener nuestro trabajo En una empresa Y Tener una casa Un auto Y que lo que uno conocía Como mandatos sociales Y Este camper Simboliza Eso Simboliza Que Habernos animado A Conocer A seguir los sueños A seguir lo que Dicta el corazón A hacer lo que nos hace felices A redescubrirnos A nosotros mismos De que Somos capaces De Hacer Un montón de cosas Que nunca nos hubiésemos imaginado A reafirmar Nuestro amor Viviendo en un espacio Tan reducido Como pareja A seguir eligiéndonos A seguir eligiendo Este estilo de vida Que no teníamos idea Que existía Y A seguir haciendo Lo que nos hace felices Y que la vida Es muy corta Y Yo siempre Me acuerdo cuando Les dije a mis papás Que quería Dejar todo Para vivir viajando Les dije a mi papá Si yo me muero mañana Quiero morirme Feliz De haberme Animado A hacer Lo que Realmente deseaba Y Este camper Simboliza Mucho Mucho Muchas cosas Así que Voy a estar Totalmente Agradecida De esta casa Y Me emociona Mucho Me vas a hacer llorar A mi también Y deseo que Me pone muy feliz Cuando muchos de ustedes Nos escriben Que Gracias a nuestros videos Se han animado Y Realmente Deseo eso Para todo el mundo Que podamos vivir Una vida Felices Haciendo realmente Lo que deseamos Y No hacer cosas Por No sé si Por obligación Por mandatos sociales Esta casa Simboliza Eso Simboliza Animarse A hacer Lo que uno Le hace feliz Y que mejor Con la persona Que uno ama Y elige Para tener De compañero De vida Así que Nada Vamos a cerrar La puerta Por última vez Vamos Nos vamos Gracias Por tanto Y al que Venga Que tenga Más Aventuras Y amor Y Aquella frase Que teníamos Para mí Es todo Otro bien Si te hace feliz De la pena Chao Dos almas inquietas Y atrevidas Transitan la vida Van sin prisa Libres como el aire Que respiran Hakuna Matata Día a día Dos seres sencillos Karo y Santi Actores de un cuento Tras Su mente Persiguen Su instinto Más profundo Hakuna Matata Por el mundo